Música Hola amigos, hoy voy a ir aquí con otro video de revista y les traigo nada más y nada menos que Axtaxus O Darkbound O a lo mejor es Pepe, el malvado conquistador de las galaxias No, se llama Darkbound Pero como no pudieron asegurar el nombre de Axtaxus que es en los cómics de Marvel Donde salía, pues no le pusieron ese nombre Pero en la línea de Transformers United, digo United, si va a llevar ese nombre Aquí podemos ver que sus marcas son M17 Una referencia al cómic de Marvel M Donde salió por primera vez, que fue el número 17 Y aquí podemos ver que es un Half Track O sea que es un medio con llantas de camión y con orugas de tanque Entonces vemos que el cañón angula hacia arriba y hacia abajo Que estos misiles son esos misiles, estas armas con clips que a Hasbro le está gustando mucho sacar últimamente Que los Hunt for the Deserticons traen y algunas otras figuras traen Está muy bonito, la verdad Y la transformación está medio rara Tiene un modo intermedio que no se les voy a mostrar porque es una pérdida de tiempo la verdad Pero bueno, vamos a lo que es la transformación propiamente dicha Vamos a levantar estos paneles de atrás Y entonces vamos a levantar todo este ensamblaje Y si retiramos esto, el cañón Se va a convertir en el pico Y en un movimiento raro apague la cámara No sé por qué Separamos esto Perdonen ustedes la interrupción Y separamos estos paneles de atrás Ay, borroso, borroso Ahí está Levantamos Dejen Subo mi toma Ok Levantamos estos paneles hacia acá Bien Vamos a la parte de abajo Ahí podemos ver sus puños Los separamos de esta forma Hacia adentro Separamos estos paneles así Y malditos Estos paneles van a causarme una muerte por este Estrés Porque la verdad es que son No les gusta quedarse Ven Malditos paneles de porquería Y eso es algo que ustedes van a ver en esta review Y eso es uno de los puntos malos que tiene esta figura Que los paneles están del asco Miren, vean Otra vez Los malditos paneles Los hacemos ahora hacia atrás Ahí está Todo este ensamblaje lo hacemos hacia atrás Que quede como tal Ya tenía rato que no decía yo así Y ahora abrimos estos hacia acá Cuidando De que no se Vayan a Zafar los paneles Extendemos este Ensamblaje Hacia acá Cerramos Cerramos De esta forma Y ya nomás bajamos Todo este ensamblaje Bajamos aquí donde está el símbolo de Escepticon Y que ensamble propiamente acá Y rotamos todo el ensamblaje de esta forma Ah no, estaba bien puesto Bueno Ahí lo tiene Bajamos este ensamblaje así Y quitamos las armas que hacen con clip Bajamos los pies de esta forma Que tiene unos pies muy raros Ponemos el Este Ahora sí Ponemos aquí Abrimos este panel Sacamos La cabeza De Straxus Acomodamos los Los brazos de esta forma Cerramos este panel Y aquí Ya nomás Esto lo unimos De tal forma Que esto Forme Kibo Poco elegante Pero bueno Ahí está Y ahí tenemos Damas y caballeros A Lord Straxus De Transformers Generations Y como pueden ver Ustedes por El La El ejército de partes Que se le cayó Pueden Pueden Ustedes poner Las armas Que Que hacen clip Con clip En En todos Este En los Los postes Designados Para tal propósito Pueden Ponerle Su lanzamisiles Aquí Si ustedes Quieren Pueden Ponerle Aquí Su 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 Cañón A ver Pueden Poner Aquí Su Cañón Y Ustedes Pueden Poner Aquí Por los Pies Su Este Su 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 Cañón Múltiple Y Ahí está Y además Tiene El pico De la muerte Que Lo Desensamblamos Lo Desensamblamos Pero Ahí está Ahí está El pico De la muerte Lo volteamos De tal forma Y se lo ponemos En Sus Manitas Que se cierran Para El propósito Específico De poder Este Abrir Y Y Y Tenerlo Ahora Puede Tenerlo En las Dos Manos Si así Lo deseamos A ver Ahí está Y Ahí está Nada más que Conseguir Poses Naturales Con el pico En las Dos Manos Es un poco Complicado Pero ahí está Amigos y Amigas Staxus O Dark Mount Una muy buena figura La verdad la recomiendo La transformación es un poco rara Y esos malditos Esos paneles Son El Yugo de mi existencia Pero la verdad es muy recomendable Como una figura Nueva Es Parte de su Atractivo Que es un personaje que no había sido explorado antes Si es bueno Me parece bueno que La gente de Hasbro Esté buscando otras alternativas En la ficción Para darnos personajes inéditos Muy Muy bueno O sea Si pueden ustedes lidiar con esos Méndigos paneles Que se le caen a cada rato Pero Las armas Intercambiables El pico de la muerte La cara Las referencias a Marvel Muy bonito Muy bonito la verdad Lo recomiendo Es más o menos un poco lo que me pasa con Galvatron De Universe Es una buena figura No diría yo que es excelente Pero Vale la pena que lo chequen Y si les gusta Y si les atrae el concepto Adelante Amigos Por eso yo voy a venir Este es Strixus O Dormaut Y nos despedimos Salud